¡Muy buenas! Seguidores del Cromo y del Fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y chicos, hoy os traigo una nueva serie, ¿vale? Una nueva serie que como habéis visto en la miniatura a mí, a mí me encanta, o sea, yo creo que va a estar bastante bien no sé, es algo que ya se ha hecho, de hecho yo lo hice y os pondré el vídeo, ¿vale? os pondré el vídeo al final porque lo hice justo al principio de cuando empecé con mi canal hace ya, bueno, un tiempecillo, así que quiero que lo veáis y a ver qué os parece, ¿vale? o sea, es un vídeo de Food Draft, ¿vale? que es lo que vamos a hacer hoy que hice para los stickers de la Eurocopa 2016 y bueno, pues para que lo veáis y veáis qué os parece, ¿vale? esto lo vamos a hacer un poco más diferente, he estado investigando o buscándome cómo podemos hacerlo y creo que va a estar muy guapo, ¿vale? en este primer, pues bueno, en este primer partido, en este primer episodio de la serie vamos a hacerlo con sobres de stickers de la Champions, ¿vale? y tengo pensado hacerlo con todas las colecciones que estoy haciendo hasta ahora así que, bueno, depende de vosotros un poco que lo siga haciendo así que si os gusta esta serie, de verdad, dejar un like yo creo que es algo novedoso, estoy intentando hacer aperturas pues bueno, que sean un poco diferentes a lo que venimos haciendo siempre y bueno, pues espero que os guste hoy vamos a intentar, bueno, vamos a hacer un Food Draft y vamos a intentar sacar la máxima valoración que podamos, ¿vale? para el que no sepa cómo funciona un Food Draft es un método, un modo de juego que se hace en el FIFA, ¿vale? y bueno, pues de cada sobre se elige un jugador y así te montas un equipo, ¿vale? nosotros vamos a abrir 14 sobres es decir, vamos a utilizar 11, ¿vale? y luego podremos hacer 3 cambios con 3 sobres más yo creo que, bueno, puede estar guay y veremos a ver qué nos sale y bueno, lo que os quería decir hoy en miércoles, lo de las preguntas que suelo hacer todos los miércoles lo vamos a pasar al viernes así que el viernes os daré la nueva pregunta y luego ganadores de la pregunta de la semana pasada y también quiero deciros que en esta serie quiero que colaboréis vosotros así que quedaros a ver todo el vídeo y al final o durante el vídeo os diré cómo podéis participar en esta serie o cómo podéis colaborar conmigo para hacerla lo dicho, pues ya está si no estás suscrito y quieres ser un cromo más del álbum que estamos formando entre todos ahí, a ver si llegamos a hacer un álbum de 100.000 páginas ¿vale? que lo dudo, pero bueno suscríbete y bueno, pues ya sí que sí vamos con el vídeo pero antes, no te olvides de seguirme en el Instagram que te lo dejo por aquí arriba y ya sí que sí, nos vamos a la mesa no sé si veréis mi cara, ¿vale? porque no sé cómo encuadrar todo pero bueno, el caso que ahora veréis cómo lo vamos a hacer y yo creo que va a ser muy sencillito venga, vamos a ello ya estamos por aquí por la mesa tenemos los sobres que, bueno pues en este caso los vamos a apartar a un lado para que nos entre todo y tenemos una aplicación que se llama Foodbin ¿vale? que bueno que la conoceréis los que jugáis a FIFA y es a través de la cual vamos a ir viendo el Fooddraft de seguido es un poco, lo he hecho un poco de una manera pues bueno, cutre pero yo creo que está bien hoy vamos a utilizar un 4-3-3-3 que es el ofensivo y pues bueno, aquí entra vuestra forma de participar vosotros vais a poder participar ya que quiero que en los comentarios me pongáis retos bueno, es un poco parecido a lo que hace DJ Mario ¿vale? no nos vamos a engañar que me pongáis retos del estilo de bueno, pues en el siguiente Fooddraft que hagas hazlo con... o hazlo eligiendo los que sean calvos o cosas así o yo que sé lo que sea ¿vale? o busca hacer química o me elegís una formación en este caso he elegido a 4-3-3 pero me cogéis defensas o pocos defensas o muchos delanteros lo que vosotros veáis ¿vale? ponédmelo por los comentarios y los que yo vea que más me gusten o más votos tengan entre vosotros pues bueno, los elegiré así que en este bueno, vamos a hacer uno sencillito como ya sabéis estamos en Semana de Champions y he dicho pues vamos a hacerlo con sobres de la Champions sin más, vamos con el primero y vamos a ver qué posición podemos cubrir vamos a hacerlo así dado la vuelta para que tenga mucha más emoción y vamos a ver qué nos sale aquí vale, nos sale una equipación que poco podemos hacer con esto este Panenko aquí está del Basilea a ver a ver si nos sale algo mejor vale nos sale Musa Shisoko del Tottenham que lo vamos a coger y lo vamos a poner en bueno, pues lo vamos a poner en el campo vale, pues como veis ya lo tenemos colocado en el campo vale bueno, aquí iré cortando para que no sea todo demasiado pues lento el vídeo así que espero que lo entendáis vale y yo lo voy colocando de momento tenemos una valoración de 13 cosa que es normal y bueno y 3 de Química pero ojo que nos sale aquí Hurricane vale Harry Kane bueno, un jugador que yo creo que lo vamos a coger sí o sí André Martins Oliver Torres ojo que nos sale Neuer y el escudo del Basilea pues bueno a ver vamos a darlo todo por la Química y vamos a coger a Harry Kane en este venga vamos a sacar todos los que nos salgan pues si nos salen nos salen ifs pues ponemos los ifs y ya está a ver si sacamos una muy buena valoración pero bueno a partir del próximo vídeo ya sabéis que elegí vosotros a ver que nos sale por aquí nos sale Kars Karsdop de la Roma Figueiras Adriano este creo que es el portero del Anderlecht y también del Anderlecht nos sale Leander Dendoker vale bueno pues a ver vamos a coger yo creo que vamos a coger a Adriano por bandera a quien podemos coger pero es que ni siquiera vale porque tenemos holandeses y demás así que mira vamos a coger al portero este y ya está y luego lo intentamos cambiar a ver si nos sale otro venga vamos con el siguiente sobre vale bueno este está muy bien tenemos a Ivan Rakitic por otro lado tenemos a Bruma tenemos a Seridie del Basilea Seferovic el delantero del Benfica y por otro lado tenemos las equipaciones del Besiktas vale pues creo que vamos a coger a Rakitic y lo vamos a poner aquí bueno vamos a intentar no sé tirar por un híbrido ya veis que no es fácil porque bueno aquí sale un poco de todo vale lo ponemos ahí que tiene Química 3 y si lo ponemos aquí pues sigue teniendo Química 3 vale vamos a dejarlo ahí de CDM pero bueno pues ahí está vale seguimos siguiente sobre vale a ver tenemos a Edin Checo Dahud vale Babel Del Besiktas y Dentinho uff pues está está complicada la cosa aquí tenemos el escudo del porto a ver a ver a ver a ver que podemos coger no sé la verdad no sé que coger eeeh venga vamos a coger no sé vale vamos a coger a Dahud mismo vale cogemos a Dahud y vamos a ver que podemos hacer vale pues bueno tenemos ya ya Dahud vamos con el siguiente sobre recordad que bueno pues nos queda mucho nos queda todavía bastante y podemos sacar de todo continuamos con Ager vale buena esta buena esta tenemos aquí el Inni lo que pasa que bueno pues no nos da mucha química tenemos a Spagic del Anderlecht también aquí tenemos a Raghi Andrea Raghi del Mónaco y ojo que tenemos al bicho vale el bicho un cromo especial de la final vale de la final de la Champions del año pasado y nos viene muy bien este bicharraco ahí porque lo vamos a poner por aquí Cristiano Ronaldo el de 94 ahí está vale de momento pues tenemos química 39 y un ratio de 66 vale una valoración de 66 seguimos a ver a ver vale pues mira nos sale William por Felipe ahí está John Stones defensa de la Premier Kimpembe del PSG y con golo y el escudo del Mónaco pues yo creo que vamos a coger a vamos a coger a John Stones vamos a confiar en que nos salga algún medio centro de algún medio centro pues de la de la Premier vale y hacemos todo este lado de la Premier cogemos a Stones vale ya tenemos ahí a Stones de momento pues bueno una nota química vamos a intentar sacar un medio centro de la Premier vale a ver si puede ser y vamos a ver que pasa tenemos a Thomas Muller del Bayern Mario Manchukic bueno Mario Manchukic nos podría dar química bueno vamos a continuar tenemos a Coque vale Coque del Atleti y tenemos por aquí a Tassic y ojo este cromo de la final de Milán del Madrid vale pues vamos a coger a Coque vale vamos a coger a Coque y lo vamos a poner aquí y diréis bueno no da mucha química pero me da aquí con Rakitic y yo creo que puede estar bien seguimos a ver a ver si podemos arreglar de alguna manera este este no sé este Foodrack que no nos está saliendo del todo bien a ver tenemos a Ricky Van Bosvilkel del Basilea del Celtic tenemos a Lustig por aquí tenemos a Mario Coche portero tenemos a Alisson y aquí tenemos a Kylian Mbappé vale tenemos a Mbappé y a Mario Goche y a Alisson bueno 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 pues creo que vamos a coger a Alisson que no sé cuánta más valoración tendrá no mucha pero bueno nos da algo más y ya vamos con el siguiente a ver a ver vamos a ver qué pasa aquí a ver si conseguimos arreglar este entuerto tenemos a Musa Dembélé vale en este caso del Celtic Sammy Kedira Dani Alves Luis Adriano y el escudo del PSG yo creo que si hubiese intentado hacer pues química en plan con italianos o con aquí con esto hubiese salido mejor pero no da la sensación que no vale vamos a coger a Dani Alves y bueno pues sí tenemos 80 de valoración que nos da para llegar al menos a las 5 estrellas pero madre mía madre mía que no nos está saliendo absolutamente nada pero nada de nada a ver continuamos tenemos a Ignacevic vale tenemos a Kyle Walker bien eso es tenemos a Chip Thieu Toby Alder Vader y el escudo del Celtic vale pues yo creo que vamos a coger a ver vamos a coger a Walker no vamos a coger a Alder Vader vale y así tenemos dos defensas de la premia y bueno la química tenemos 51 por ahora vale ahí está bien nos queda un sobre para completar el 11 y tenemos por ahí alguno más vale a ver vamos a ver sobre abierto tenemos a Beresuski Sócrates Papastodo Paulos Juanfran del Atleti Gerard Deulofeu del Barça y las equipaciones del Nápoles mira vamos a empezar con los parches y vamos a coger a Juanfran y lo ponemos por aquí vale sé que no es su lateral pero bueno ponemos aquí a Juanfran y la química la seguimos teniendo igual pero bueno nos quedan a ver os enseño nos quedan 1, 2, 3, 4 sobres me confundió yo tenía 15 vale nos quedan 4 sobres para mejorar esta plantilla e intentar hacer algo decente hemos empezado muy bien pero luego nos hemos ido viniendo abajo y a ver a ver si tenemos un golpe de suerte esto lo tiramos al suelo Johnny Hayes Marquisio Gonzalo Guedes vale buen delantero y 2, 1 vale a ver no sé si con algo de aquí podemos mejorar de alguna manera algo vamos a probar con bueno si es que Guedes es delantero nada no sé vamos nada no hay nada que hacer con este sobre lo dejamos fuera vale nos quedan 3 estaría bien que nos saliese yo que sé no sé algo ya con algo me conformo vale Vitinho del CSK Fernandinho vale nos puede venir muy bien Fernandinho Hugo Lloris Tomás Lemar y el escudo de la Juve pues no sé quién nos viene mejor si Fernandinho o Hugo Lloris yo creo que nos viene mejor Lloris vale hay que ser realistas porque nos da dos links de defensas y arriba bueno tendríamos link con Musa Dembélé también pero vamos a esperar a ver este lo vamos a quitar hemos quitado 3 veces los porteros y vamos a poner a Lloris vale química 63 valoración 86 puede ser si pues bueno creo que es valoración 86 la valoración está bastante bien pero lo que es la química en la mierda a ver seguimos Nelson Semedo ojo que Nelson Semedo puede estar bien Ojidada Ojid este chaval el Olimpiagos Tosic Thibaut Courtois pues ahora mira si hubiésemos cogido aquí a mi amigo Fernandinho lo hubiésemos puesto aquí y ahora hubiésemos puesto a Courtois vale pues de este sobre vamos a ver vamos a probar y no sé creo que sí que ha subido la química así que bueno lo ponemos aquí ahí está último sobre vamos a ver si arreglamos algo de alguna manera vamos a ver si nos sale algo decente hasta ahora pues bueno no hemos tenido mucha suerte y vamos a ver tenemos a Wings vale bueno puede estar bien Upamecano Maxi Pereira Alex Grimaldo y las equipaciones del FC Barcelona bueno pues a ver vamos a quitar otra vez a Semedo vale que ha durado en el equipo pues nada y vamos a poner a Wings por aquí vale que es de media 72 pero nos da química 73 la valoración sigue siendo 86 y bueno pues esto es lo que nos ha quedado vale a ver vamos a coger un manager de la Premier y nos queda 86 de valoración esto ya nada como vi nos queda 86 de valoración y 78 de química bueno pues a ver para empezar pues no está nada mal no sé ponerme en los comentarios ya os digo ponerme en los comentarios que que otras opciones que queréis que podemos hacer el siguiente food truck creo que será con la Liga Santander así que bueno puede estar guay y ya está hasta aquí este food truck bueno chicos pues lo dicho no sabrá no sé cómo ha quedado el vídeo la verdad que creo que ha quedado bastante largo tendré que bueno ir aportándolo como pueda pero lo dicho si os ha gustado dejadme un like yo creo que es una buena serie hoy me ha costado bastante hacerlo espero que lo entendáis porque es la primera vez que hago esto y bueno pues era me ha resultado más difícil de lo que yo pensaba pero yo creo que las siguientes semanas estarán mejor así que pues eso dejad vuestro like si os ha gustado suscribiros al canal si no lo estáis que subimos vídeos todos los lunes miércoles y viernes estaros ahí atentos muchísimas gracias por ver este vídeo recuerda que me puedes seguir en Instagram Chrome FC que te lo vuelvo a dejar por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo este viernes ya sabéis estar ahí atentos un saludo y adiós